¿Qué les parece el linaje? Tiene su propio problema. Salió desde WrestleMania. Roman Reyes perdiendo el campeonato indiscutible. Jimmy Uso perdiendo contra J. Uso. Y todo nos llevó al SmackDown este viernes pasado. Lucindo Vigo con Confidencia, con Confianza. Es presentado por Men's Wear House. Luce de la manera que amas. Pues, esta noche, por órdenes del jefe tribal, el linaje no ofrece excusa alguna acerca de lo sucedido en WrestleMania. Nosotros aceptamos la responsabilidad. Pero como un ave fénix que resurge de las cenizas, su jefe tribal... perder y ganar importa. Lo que eso significa es que las consecuencias necesitan cambiar. Hermano mío, te quiero. Te quiero. Te quiero. ¡Es Tamatonga! ¡Es Tamatonga! ¡Ese es el hijo de Haku! ¡Quién ha estado destrozando a todos en el Japón durante años! ¡Las consecuencias del fracaso en WrestleMania! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Eso no es lo que quiere el jefe tribal! ¿Quién está tomando las decisiones ahora? ¡Quién está tomando las decisiones ahora! ¡No eres lo que quiero ya! ¡No eres lo que quiero novelas! ¡ moment 되게 lo que quiero yo! ¡Viva la vida de這一era! ¡No eres lo que quiero decir!